Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Masters de Minion desde Torchlight para continuar por aquí con la misión de Hatch Bueno, una cosilla que es un punto importante es que he intentado ir a la ciudad, ¿vale? Pero dice que no puede ¿Por qué no puede? Muy sencillo No sé si os acordáis cuando estuvimos viéndolo, el tema este No está, aquí, a través del portal Eh, quiere que le atrevese para recuperar un objeto, ¿vale? Aunque aquí no lo pone, en la misión principal decía que no se podía utilizar portales aquí, ¿vale? Es un tema, bueno, pues que es interesante, cara A saber que en un momento dado, pues no podemos hacer mucho más No creo que le quede mucho a esta misión, ¿vale? Pero como iba bastante pasado en el último vídeo Pues decidí hacerlo en una nueva grabación, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a ver este piso inferior A ver que nos encontramos, a ver si... Nos resulta fácil encontrar rápido al boss, etcétera, etcétera O a lo mejor resulta que es otro piso completo que hay que recorrer, ¿vale? Así que vamos a verlo y vamos a ver qué tal se nos da Vamos a cargarnos ya al canto del putrefacto este Vamos a cargarnos también aquí a este esqueletoide Y vamos a matar por aquí a la masa bamboleante Un poquito más de por aquí, de chicha Y apaña Vale, nos cogemos por aquí por camino este Y creo que por aquí ya no hay nada más Se va ya la corrupción esa Y continuamos camino Perfecto, un poquito más de oro Que ya sabemos que luego después el resucitar cuesta dinero Vale Perfecto Venga, esto va a ir facilito Es quizá un poco lento para mi gusto O sea, me gustaría que la soledad fuera más rápida de matar ¿Os acordáis en el primer episodio cuando os dije lo de que me gustaba Que el personaje se sintiera poderoso? Se sigue sintiendo poderoso en el sentido de que hace muchas habilidades Y muchas cosas, ¿no? Y con todos los daños adicionales que he conseguido Eléctricos, etcétera, etcétera Se ve como muy chulo lo que son las habilidades Pero sí que es cierto que Tardo mucho en matar, ¿vale? Entonces En ese sentido sí que lo noto un poco más decadente el personaje Y me gustaría, evidentemente, pues que Que estuviera un poquito más tochete Así que bueno A ver si lo conseguimos Mejorar pronto Y lo notamos Cosa importante Vamos a separar aquí a esta gente Esto es mana gratis Fundamentalmente Así que nada Simplemente lo vamos a separar un poco Y lo reventamos Perfecto Nos llevamos un poquito esto Esto no sé qué es Capucha de cuero El caso es que no puedo No puedo ir a la ciudad a vender Como me hubiera gustado, la verdad Porque me hubiera encantado Y lo que sí que tenemos ahora es la subida de nivel Que no voy a subir todavía los puntos Por una sencilla razón Aunque me vendría bien en un momento dado Subir esos puntos para... Vamos a salirnos de aquí Que bajen ellos Aunque me vendría bien en un momento dado Subir esos puntos para... Para mejor No me puedo mover No me puedo mover, eh No me puedo mover ¿Por qué no me puedo mover? Cago en la leche Ya, por fin No me podía mover, eh Estaba ahí atrancado No sé si es que ha hecho el spawn el bicho Justo encima de mí Y hasta que no lo he matado No me he podido mover en ninguna dirección Porque espacio había Por detrás no venía nadie O sea que en principio me podía mover tranquilamente Pero no era capaz Bueno, como os decía Eh... No sé qué os estaba diciendo Se me acaba de ir la flapa Porque me he enciscado con el tema ese Bueno, en el caso de que no es que haya algún objeto Que pueda estar... Me he dado un mímico Lo estaba viendo venir Así que esta vez ni me he acercado Bueno, como os digo A nivel de lo que son los objetos que me puedan dar Cabe la posibilidad de que alguno Pues me pida un adicional de maná Bueno, de defensa De fuerza O de lo que sea Y por eso prefiero no subir de momento los puntos Vamos a reservarlos Porque evidentemente ya cada vez nos va costando más subir nivel ¿Vale? Vale, aquí tenemos unas sombreras Muy chulas Así que vamos a ver que podemos quitarnos de aquí El foco este realmente ya no lo voy a utilizar Pero vamos a ver si podemos Traspasar cosas a este Uronsete Que tenemos hueco Así que de momento vamos bien Vamos por aquí estos pergaminos Que los podemos unificar Tenemos por aquí las pociones de maná Que también las podemos unificar Y de esta forma pues podemos pasarle objetos al hurón Y hacemos un poquito de hueco ¿Vale? Esto me imagino que será dos manos Correcto Así que no me sirve de mucho Y esto sí A ver Son 69 Es un poquito peor que lo que llevo ¿Vale? O sea, da Da un poquito más De algunas cosas Pero en líneas generales Es peor que lo que llevo Así que Nada, vamos a pasar de ello Y ya está Lo que sí que me gustaría Es ver Las sombreras estas ¿Ok? Que a poquito que sean Van a ser mejores Que las que llevo ¿Vale? Porque estas sombreras Simplemente me dan 7 de defensa Y con las otras Pues vamos a tener Un poquito más de maná Y un poquito más de Un poquito más de Alcance ¿No? Parece ya que ponía por aquí A ver, un segundito Vamos a mover esto Más 5 al maná Y más 37 A la salud ¿Vale? Así que No sé de dónde me he sacado Lo del alcance Porque estaba leyendo al Y pensaba que era alcance Me lo he inventado Fuertemente Vamos a meter por aquí un poco Sí que es cierto Que el personaje ahora mismo Es bastante sólido O sea Se le ve sólido Este ya va a morir Estupendo Vamos a cargarnos aquí Al Beast A card De Depraved El Depravado Vamos a reventarle la cabeza Ahora que parece que El resto no nos están Haciendo foco Antes lo digo Antes me hacen poco Vale Rebotan muchísimo Contra las paredes Las habilidades Y es bastante Bastante molesto El tema ese Cargamos este esteleto Y seguimos por aquí Con este señor Vale Ahora sí ha pillado Es complicado pillarlo Porque bloquea mucho Pero Evidentemente Cada vez que le pillo Le hago polvo ¿Y qué tenemos por aquí? Un yelmo pesado Que no me interesa especialmente Bueno digo que no me Me interesa especialmente Pero vamos a ver Porque este yelmo que llevo Pues tampoco es nada Del otro mundo Vale Así que Vamos a ver Estos serían Cuatro Aumenta todo el daño de veneno En un 3% Que es esta Y la otra Que es la que O sea La que La que me podría poner Son cinco de armadura Y cuatro de defensa Y lo otro son cuatro de armadura Y aumenta todo el daño de veneno En un 3% Realmente no tengo daño de veneno O sea que Sí que podría servirme Así que no es mal cambio No es que me vuelva loquísimo Pero no es mal cambio Puede servir Vale Todo esto de aquí No lo voy a limpiar ya Porque si no No podemos tirar 25 años Uh Acabo de rebotar ¿Eso lo habéis visto? Ha rebotado la habilidad No sé si es porque ha dado En En El brasero este de aquí Pero vamos La habilidad ha rebotado Vale Venga Lo más No voy a matar todo Me pongo a matar aquí Un zombie de mierda Vale Pues aquí está el objeto Reliquia Estupendo Vale Podemos ir a por nuestra recompensa Vamos a cargarnos aquí A nuestros Queridos Orcos Orco Wey Y vamos a Vamos a darle Vale Vamos a quitarnos un poco aquí Porque parece que Me estoy envenenando Corgul de Slayer Vamos a ver si matamos a Corgul Que Corgul está Duro No, lo siguiente Vamos a hacer aquí Un conjuntito Ir pegándole con todo Pongamos hasta esta esquina Vale Vamos por la mitad de vida ya Vamos a cargarnos a ese He dicho que vamos a cargarnoslo Pero Parece que es inmortal Es el esqueleto inmortal Venga Fuera Venga Corgul Vamos a cargarnos A este otro esqueleto Venga Menos de un 10% de vida ya Menos de un 5% Y Para su casa Y que nos ha dado Ponzoñita Ponzoñita La verdad Nada interesante Vale Nos llevamos para que Unos niños Y identificar No voy a coger Nada de todo esto Vamos a ir directamente Para acá Y no hay cofres Ni nada Así que Lo podemos dar Por hecho Nos vamos a ir directamente Y fuera Estupendo Ha sido rápido No quedaba tanto Vale Pero es que si no Hubiera salido un vídeo De 50 minutos Y me hubiera Roto Completamente El objeto estaba justo Donde decía el libro ¿No? Quien quiera que lo haya escrito Era un auténtico oráculo Aquí tienes tu parte Vale Pues me ha dado La reliquia esta Y vamos a ver Que es lo que nos ha dado Manto con pinchos ¿Vale? ¿Es mejor que las placas Con hebillas? Pues Puede que si Puede que no A ver Realmente A nivel de armadura Tiene más la que tengo Lo que pasa es que Esto me da más resistencias Y aumenta el daño de fuego Y el daño eléctrico ¿Vale? Eso me puede resultar interesante Pierdo 5 de maná Pero bueno Tampoco es nada El otro mundo Y total Son unas sombreras Prácticamente nuevas Que acabamos de pillar Y ya veis que El personaje Va quedando bastante chulo O sea Me va gustando Lo que estamos viendo Y bueno Pues vamos a vender ya Toda la mierda y miseria Que llevamos por aquí Todo esto Fuera 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 Esto me lo vamos a vender Esto también Y esto también ¿Vale? Y ahora de por aquí Pues casi que Eso también Eso también Y vamos a identificar Todo lo que tenemos Por aquí Pendiente ¿Vale? Vale Vale 103 de daño por segundo Ojo ¿Vale? Lo que pasa es que es a dos manos Me ha tirado un poco para atrás eso ¿Vale? Aunque es muy buena Aunque es muy buena Y es una hoja A una mano ¿Vale? Son 80 de daño Por los 65 por ejemplo Que tiene la bombarda Creo que me voy a quedar Con la otra Porque Realmente A nivel de fuerza No me interesa Nada O sea Cuerpo a cuerpo Como tal No me interesa No me apetece Dejar que se me acerquen tanto ¿Vale? Y lo del bastón rígido este Pues la verdad que Voy a pasar de ello ¿Vale? Porque La bombarda de momento Me interesa más Me interesan lo que sean Armas a una mano Más que otra cosa ¿Vale? Así que Nada Vamos a intentar Continuar con la misión Principal ¿Vale? Vamos a bajar Porque nos quedaba Por aquí Por mirar Pues un poquito Lo que era Este piso inferior ¿Vale? Entonces Vamos a continuar Bajando por las minas Y vamos a ver Que es lo que encontramos También tenemos una misión En las minas En el tercer nivel Si mal no recuerdo Que no la hemos hecho Y era de eliminar A un señor Restos del diario De Alrick Los mineros no conocen Vale Esto ya lo leímos ¿Vale? Que básicamente Pues es el diario De ese señor Que en un momento dado Ha transformado A Brinks Y lo Lo ha hecho Un poco astillas A ese señor Vamos a limpiar Un poco por aquí Simplemente por probar Que tal vamos aquí Deberíamos seguir Muy cómodo ¿Vale? Porque estos son niveles 4 Nosotros somos nivel 7 Si mal no recuerdo Así que deberíamos De ir bastante Bastante cómodos En este área Ember del núcleo apagado Nos lo llevamos Y seguimos Bueno ya veis Que prácticamente De dos golpes O incluso en algunos casos De uno Vamos arrasando ¿Vale? Más allá De lo que son Los bloqueos Estos típicos Que nos están haciendo Que bueno Vamos a intentar Bajarles aquí Todo lo que podamos De esa defensa Y nada chicos Espero que os esté Gustando la serie La estoy grabando Prácticamente El tirón ¿Vale? Porque bueno Pues tampoco Me está llevando Demasiado tiempo Llevo ahora mismo 4 episodios grabados Y bueno Pues la verdad Que tengo muchas ganas De seguir jugándolo Porque me está gustando Bastante Y no quiero que me pase Como me ha pasado En otros casos Con otras series Que al final Por dejarlo durante un tiempo Pues luego después Cuando he dicho de volver Pues prácticamente No me acordaba Ni de lo que había hecho Ni nada Así que voy a intentar Darme un pequeño Caprichito hoy E intentar avanzarme Todo lo que pueda El juego Y ver ya luego después Bueno pues un poco Vuestras reacciones Que os parece Que os está resultando El juego Etcétera Etcétera Aunque sí que acepto Que dividiré Lo que es el contenido Para que no sea Todos los días Tox light Sino que iré Poniéndolo de forma alterna Vamos a meter por aquí Allá atrás hay uno Que es el que está invocando Esteletos Así que Deberíamos ir un poco A por él Madre mía Pero es que aquí Hay demasiada gente Vámonos Aunque estos No son especialmente Difíciles de matar Porque ya veis que Mueren Francamente rápido Así que acepto Que como se te acumule Demasiada gente Pues puedes empezar A penar un poco ¿Vale? Aunque ya veis que Bueno Destruimos prácticamente O sea que No es tampoco nada Excesivamente complejo Se puede hacer Se puede limpiar Y no hay problema Venga Fallshower A ver Fallshower Estoy aquí Para reventarte Es nivel 4 O sea que Aunque es un boss O un mini boss No sé que ir a mirar Porque para un poco de vida Deberíamos acabar con él Relativamente rápido ¿Vale? Anillo sin identificar Arco corto Pociones ¿Vale? Perfecto Esto por camino Sin identificar por aquí Aquí tenemos a otro A otro bicharraque Bueno Tenemos a dos De hecho Ojo con esto Que puede ser Un Un problemilla ¿Eh? Vamos a intentar acabar Cuanto antes Gulbak de Barbarus Vámonos un poquito Para atrás Que estamos pillando Ya demasiado cacho Un poquito más Para atrás Vale Perfecto Uno de ellos ya ha caído Uno de los grandes Y nos faltaría otro Nos echamos una porción de vida Porque otra cosa no Pero Pociones La verdad que Dan bastantes O sea Y eso que vamos en nivel Ya lo sabéis Estamos en nivel difícil Vale Tenemos por aquí Al adversario Este ha salido directamente De Isaac Los que veáis la serie Entendréis A qué me refiero Y vamos a limpiar Por aquí un poquito Que esto va Bastante fino Fino Filipino Vamos a cargarnos A todos estos Amiguetes Para que no vengan Luego después A molestar Y este ya está muerto Y nos faltaría Por matar A uno que hay Aquí al fondo Que vamos a ir a por él Ya mismo Viene él De hecho O tanquear Podemos echar un poco Para atrás Incluso No No lo movemos Vale Pues hemos aumentado La fama A base de matar A estos señores Y tenemos por aquí Palancas Ojo Palanca uno Palanca dos Esto tiene que haber Un orden concreto Creo yo Esta es la primera Desde luego Esta va a ser la segunda Y esta va a ser La tercera ¿Y por qué lo sé? Pues porque se desbloquean Vale O sea Cuando no le das a la que es Vuelve todo al estado inicial Así que Era un puzzle Bastante Bastante sencillo Bueno Vamos a mirar Todo lo que hemos recogido De todo esto No creo que haya Absolutamente nada Que me pueda mejorar En un momento dado Vale Aunque aparecen así en morado Ya sabéis que son los objetos Que aparecen aquí Son en verde Este si me podría interesar Esta varita Sin identificar Vamos a verla Ahí tenemos 66 de daño Que me interesa 18 de robo de salud Por golpe Que me interesa 20 al desplazamiento Y 6 al daño Puede ser interesante Vale Tenemos 29 a 58 De daño eléctrico Vale Que ya es más Que lo que tenemos Nosotros de base Así que no lo vamos a llevar Y me ha parecido Un buen cambio Muy interesante La verdad Muy interesante Muy interesante Porque los otros son bastones Y no queremos cambiar Ahora mismo Por ningún bastón A dos manos Ni nada por el estilo Vale O sea Prefiero seguir así Vamos a ver A ver que tal funciona Esto de daño Y ese robo de vida Vale Ese toque vampírico Que va a estar muy bien Cara a lo que queremos hacer Vale Seguimos limpiando Estupendo Y seguimos limpiando Vamos bien Vamos bien Vamos bien No hemos subido de momento El nivel Ya lo sabéis Lo estamos aguantando Madre mía Todo lo que quita Esa Esa vara ahora mismo Esa vara Es mi puto padre Ahora mismo Estupendo Venga Vamos a ello Seguimos por aquí Lo que sí que podríamos subir A lo mejor Es el poder de habilidad Eso sí Podría estar bien Vale Cara A continuar mejorando Dado que no voy a necesitar Armadura de cuero No me interesa Por aquí este oro Dado que eso No lo voy a necesitar Para lo que es El subir Vale Vamos a intentar Ir dándolo por aquí La callos espinosos Es una energía crepitante Imbulla a turla La callos Y hace que devuelvan El daño que los enemigos Les causen Esto puede ser interesante Sobre todo Porque tenemos A nuestra pet Y lo del diablillo Es que quiero probarlo Lo del diablillo Me parece que es una habilidad Muy Muy rollo Vamos a comprar Uno y uno Vale Y así Probamos eso A ver que tal funciona Vamos a ver si podemos Ponernos esa habilidad En algún sitio Vale Efectivamente Me la cambia siempre Por la habilidad principal Pero si yo quisiera Ponerme esto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esta Y vamos a poner esta Vale Entonces ahora Desde aquí Podemos hacer esto Sacamos ese diablillo No sé cuánto es el tiempo Que tiene Y nos quedamos Con esta Así Vale El diablillo Recordatorio Tiene Tiene un daño Vale El diablillo Ya ha muerto ¿Verdad? Bueno Yo que sé Es un poco chusta ¿No? O sea Se ha muerto Ya dos veces Sin prácticamente Oposición Ahora hemos subido De nivel Otro nivel Más que tenemos Y la verdad Que nos podríamos subir El poder mágico Ya ¿Eh? No lo hemos subido Antes Por Por continuar Aguantando Esos puntos Por si los necesitábamos Para algún objeto Que 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 Fóramos A Equiparnos Y tal Pero Creo que Ahora Si Puede ser Un buen Momento Para Empezar A utilizarlo Esto Del Acayo No lo voy a utilizar O sea Estoy casi seguro Porque además Dura muy poquito Tiene muy poca vida O Directamente Es que Hay que estar Spameándolo Continuamente Y no sé Si me termina De agradar Esa Esa Rama Como Como rama De habilidades ¿Vale? Para Para lo que es Nuestro personaje No sé Ahora me fijaré Bien ¿Vale? Porque no sé Si tiene un tiempo De duración O como va ¿Vale? Sigue por aquí Conmigo Lo cual está bien Podríamos subirnos Ahora Esos Puntito Restante Que tenemos Y podríamos Seguir por aquí Aumentando El impacto crítico ¿Vale? Vamos a ver Si podemos llegar aquí A mejorar el nivel De todos los conjuros Ofensivos Que eso puede estar Muy bien Bueno No es que pueda estar Es que va a estar De puta madre Vamos O sea Todo lo que sea Mejorar Vale Limpiamos Y vamos En general A ver Esto debería de ser Bastante paseo Porque son de nivel 4 Todos los enemigos Que hay por aquí Vamos a Limper esto Perfecto Y seguimos Avanzando Para ello estoy viendo Ya otra bajada Y este Se acaba de comer Un señor Misilaco Este hay que matarlo Porque invoca Bichos ¿Vale? Ya lo vimos Hace un par de episodios Que ese señor Va invocando Hay que intentar En la medida de lo posible Pues limpiarlo Cuanto antes A ver Esto me está quitando Un poquito de vida Me voy a echar para atrás No es que sea una barbaridad Porque además Con las resistencias Que tengo Pues vamos Bastante bien Pero no obstante Pues Si podemos evitar Llevarnos daño gratuito Pues mejor Madre mía La que se ha llevado este Voy a pillar aquí Otro poquito más de caso Bastante bien Y esto estaría Estupendo Vale Pues la bajada Estaba por este lado de aquí Así que Lo tenemos bastante Donedonete Vamos para abajo Directamente Por las escaleras Que bajan Y vamos a continuar Avanzando A ver hasta Hasta donde somos Capaces de llegar De momento Estoy en nivel 5 Creo que van aumentando Conforme al piso En el que nos encontramos Pártanos un piso Para atrás Que no me hace falta Tampoco Ponerme completamente A melee Foco impuro Vamos a recogerlo Realmente todo esto de aquí Lo estoy matando Por ir matando Y ir limpiando Etcétera Pero tampoco Tampoco es una cosa Que me vaya A la vida En ello Puesto que Tampoco es que me vayan A dar muchísima experiencia Creo yo Estupichos Son de nivel 5 Se aproxima un poquito Más a mi nivel Pero yo creo que ahora mismo Ya soy nivel 8 9 Nivel 9 O sea A ver Esta gente Esta gente No debería De suponer Ningún tipo De De reto Ni nada Por el estilo Lo que si que vamos a hacer Va a ser subirnos ya A la magia Vale Me voy a subir 10 puntos de golpe Porque estoy muy loco Vale Así que Vamos a coger esto Y me voy a subir Los 10 puntos Ahí estamos Nos ponemos en 38 De magia Daño mágico De 57 A 114 Y vamos a ver si lo notamos Vale A ver si se nota Ese incremento Y claro que se nota Papá Ahora mismo Estallamos A todos estos Vale Tenemos por aquí Esta palanca Que la vamos a activar Vamos a coger por aquí Recompensas Si es que hay algo Bueno Bueno Ahora si Ahora si Ahora si merece La pena Ir matando A toda esta gente Porque ahora Vamos rápido Vale Y entonces Ahora si Merece la pena Si bien es cierto Que también Nos tenemos que subir Dinero en defensa Y todo eso Ya sabéis Para bloquear Daño Porque aunque Vamos estallando Muy rápido Y realmente No le da tiempo Prácticamente A atacarme Si que es recomendable Ir guardando Un poco Las formas En ese sentido Y prepararnos Por si acaso No tiene Algún ataque Que no deba De un cuerpo a cuerpo O alguna historia De esas Así que me pueden hacer Bastante pupita Y vamos a plantearnos El tema de Intentar encontrar Algún Bueno plantearnos Como si fuera cosa nuestra ¿Vale? Pero vamos Ya sabéis como va esto El intentar En un momento dado Equiparnos Alguna Alguna otra Varita O alguna otra historia En lugar de la bombarda Pero siempre y cuando Sea algo que no Podamos Está atacando algo ¿Verdad? Vale Ya está Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a hablar Con nuestro señor Huron Vamos a pasarle Por aquí Este foco impuro Vamos a identificar Por aquí Que tenemos Tenemos ese bastón A dos manos Bastón a dos manos Pero he visto antes Una varita ¿No? No he visto una varita Me he inventado ¿Verdad? Bueno Me puedo poner el foco Ceniciento Es más que nada Porque vamos a intentar Tirar ya 42 a la salud Vale Bueno Es un anillo de salud Que tampoco me interesa mucho Vamos a intentar tirar A ir con doble varita Porque como tenemos Los potenciadores Y todas las cosas Vamos a cogernos ya El peto ese Porque no sabemos En que momento Nos vamos a encontrar Algo que nos mejore Pero si que es cierto Que vamos a intentar Ya con dos varitas De tal forma que Estallemos un poco A los enemigos ¿Vale? Porque aunque la pistola Nos ha venido bien Durante un tiempo Evidentemente Pues es un objeto Más circunstancial Que otra cosa ¿Vale? Necesitamos Un poquito más De daño Y de cosas Y todo lo que sea Utilizar varitas Dado que tenemos Ese Esa maestría En varitas Pues nos va a venir Muy bien Así que vamos A ello Haya caído Otra varita No sé que ha dicho Creo que ha dicho Que no puede llevar más Que está hasta los trenques Básicamente Es la traducción ¿Vale? Lo que pasa es que Es una traducción libre ¿Vale? Que se le llama Estar hasta los trenques Vale Pues Mira que bien Vamos a Voy a sacar Algunos de estos Es que realmente De todo esto A ver Por ejemplo Esto no me interesa ¿Vale? Esto lo puedo tirar Porque es una varita Normal y corriente Y esto es otra varita Normal y corriente Así que eso no me interesa Lo he visto Como si fuera un objeto Verde Pero que no era un objeto Verde Ni era nada De hecho era nada Realmente Vale Aquí tenemos un poquito Más de Resistencia Parece ser Vamos a ver Cuántas nos duran Estas resistencias Voy echando para atrás Porque Van explotando ¿Vale? Y donde explotan Pues ya sabéis Que luego después Va saliendo Mierdas Cusortón El joven Dice Take less ¿Vale? O sea pues Como el joven Digamos El jovencico Cusortón Aguanta Lo que no está escrito ¿No? Ya está comiendo Ya está comiendo Esa varita Esa varita De fuego Nos está dando La vida Botas altas De cuero Poción de salud Por ejemplo Identificar Armadura de cuero Por ejemplo Identificar Ya está Vale De todo lo otro No nos vamos a llevar Nada de monto Vamos a cargarnos Estos señores ¿Vale? Porque pueden convertir A los otros En A los zombies Los pueden convertir En más espectro ¿Vale? Y no nos interesa Realmente Que haya tanto espectro Por aquí suelto Madre mía Como parte esto El inventario De tu mascota Está lleno Vale Estoy matando por aquí Más cocinas de salud Y vuelvo a lo mismo Estoy matando realmente Todo esto de por aquí Pero no lo veo Ni siquiera Ni como medio necesario O sea Podríamos estar avanzando Hacia una zona En la que tengamos Un poquito más de Más de Resistencia ¿Vale? Acabo de tirar una palanca Pero Ha activado como Medio puente Nada más Así que me imagino Que desde este otro lado Tendremos que activarlo A otra mitad del puente Bueno Ahora mismo No os enteréis de mucho De lo que está pasando aquí Pues básicamente Estoy destruyendo ¿Vale? No os preocupéis Bueno Estoy destruyendo Que Me han hecho un traje Vale Tenemos por aquí La otra mitad de Este espacio Vamos a cargarnos también Todas las arañas Que están saliendo por ahí Que madre de dios Esto es lo que está saliendo Madre de dios Esto es lo que está saliendo Madre de dios Esto es lo que está saliendo Por favor Párenme Pero Jesús ¿Cuántas arañas hay allí? Vamos Vale Ya está Perfecto Vale Y ya tenemos Activa la otra mitad Del puente Así que Ya podemos cruzar Perfecto Y tenemos por aquí Un mercader Que nos va a venir Muy bien Sí señor Gracias señor Mercader Por venir a compartir Estos grandes momentos Con nosotros Vale Pues Sí que podríamos Coger en un momento dado Vamos a hacer esto No porque sea algo Súper necesario Ni nada por el estilo Sino porque No vaya a ser Que me deje Algún objeto De todos estos Que me pueda interesar Ya hemos visto Que evidentemente Los arcos y todo eso No lo voy a utilizar Pero bueno Así también gastamos Un poco Un poco de cosas Este foco impuro No me interesa Los pastones No me interesan Ballestas Y arcos No me interesan Los brazales No me interesan Los botones No me interesan El arco ese Aunque está A ver El arco este está fino Las cosas como son Por lo menos Cambiarlo por el que llevo Podría ser una opción Vale O sea Vale Porque ahora me pongo este O a lo mejor Me como una mierda Porque necesita 19 Vale Peto con pinchos A ver Este peto Son resistencias Y el otro Tiene unas poquitas Más de cosas Porque me da 3 de fuerza 3 a la magia 3 a la destreza Así que No voy a cambiar el peto Evidentemente Y lo que vamos a proceder Va a ser A venderlo Aunque es un peto Guay Es un peto interesante Pero no lo vamos a utilizar Y ya la bombarda Tampoco la vamos a utilizar Así que la podemos vender Venga ¿Qué más tenemos por aquí? Un de equipar objetos Por favor Gracias Vale Ya está Estupendo Hombre Sin identificar Son mejores las que llevo ¿No? 33 a la salud Sí bueno Pero en general Son mejores las que llevo Aparte que tienen Más resistencia ¿Vale? Así que nada Vamos a vender estos objetos También Que hemos empezado Demasiado pronto Así y así A rellenar con Mierdaca Y nada Por acá Vale Pues Buen piso Vamos a seguir por aquí Esto se abre Automáticamente Todo lo que hay ahí Vamos a empezar a hacerlo Así un poco Me rebotan algunos proyectiles No sé si os habéis fijado Pero con los bloqueos Evidentemente Pues salen hacia atrás Lo bueno que tienen Es que no me hacen daño ¿Vale? Entonces aunque salgan Hacia atrás Pues no No hay problema Vamos a darle un poco Con habilidades Aunque sí que acepto Que esta habilidad Por ejemplo Pues a mí ya Particularmente Se me está quedando Como muy flojita ¿Vale? O sea Me está resultando Una habilidad Ya un tanto pobre Porque prácticamente Cualquiera de las varitas Que llevo Hace más que esa habilidad Pero el resto de habilidades Que hemos ido encontrando Pues hasta ahora Tampoco me han dicho Nada del otro mundo ¿Vale? Así que nada Llegamos 32 minutos Voy a dejar por aquí Este episodio Y continuamos El próximo día Con la limpieza De este piso ¿Vale? Porque son bastante largos Y bueno Pues me imagino Que más o menos Vamos a tener que estar Dedicando un par de días A cada uno de ellos Así que nos vemos Chao chao